¡Suscríbete al canal! 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 La mayoría de los científicos, de los teóricos en psicología, en pedagogía, en filosofía, todos sus aportes están muy relacionados con su contexto inmediato, con las necesidades del ambiente en ese momento de su existencia, con sus propias experiencias y necesidades personales. Muchos de ellos, por ejemplo, en pedagogía o incluso en psicología, pasan por situaciones adversas que finalmente se convierten en una oportunidad de generar teoría científica. En el caso de Montessori es igual. Sus necesidades particulares, su misma historia de vida, la lleva como a diseñar este método de enseñanza. Es un método de acompañamiento, de enseñanza y aprendizaje. Algunos aspectos relevantes del método Montessori. Entonces, vamos a verificar cuatro aspectos importantes del método Montessori que nos pueden servir en este momento. Vamos a refrescarlos porque yo sé que muchos de ustedes ya traen como el pre-saber, el conocimiento. Lo primero es que Montessori, al igual que muchos constructivistas y al igual que Piaget, manifiesta que los primeros años de vida son importantísimos para el proceso de aprendizaje. Porque la mente, para ella, y lo describe de esta manera, la mente es absorbente. Está, está, ¿cómo se diría, profe? Está limpiecita, está lista, es una esponja que está lista para absorber absolutamente todo lo que el contexto le pueda facilitar. Pero esto solo se presenta, de acuerdo a Montessori, en los primeros años de vida. Y es lo que están en ese proceso de exploración, de conocimiento y de adaptación en el mundo, ¿no? Entonces, uno los ve, aunque yo siento, yo siento que, pues, todos nos convertimos en, seguimos siendo esponjas a lo largo de la vida, pero sobre todo en los primeros años es muy marcado, los niños copian todo. Por ejemplo, cuando le dicen a uno, no digas groserías porque él está aprendiendo a hablar. Y lo primero que hacen es, ¡puf! Lo absorben. Repetir la mente, la grosería. Sí, eso pasa con los niños. El juego, el ambiente agresivo, el ambiente violento, el amor de la madre, el cuidado de las personas cercanas y el cuidado responsable de las personas cercanas, marcan de una manera generosa la vida de los adultos, ¿no? Por supuesto, eso se vive en los primeros años de vida. Entonces, para Montessori, la mente es absorbente durante los primeros años de vida. Otro aspecto importante, ella habla de algo denominado los periodos sensibles. ¿Y qué significa para ella los periodos sensibles? Esos periodos de la vida que generalmente están en los primeros años de vida, en donde hay mayor capacidad de adquirir una habilidad. Es decir, hay mayor posibilidad de que el niño desarrolle habilidades motrices gruesas como para desempeñarse como, no sé, como... Como lo que hacen los chinos, que seleccionan a los niños y niñas con mayores habilidades motrices cuando apenas tienen uno o dos años. Exactamente. En condiciones de pobreza y lo que hacen es convertirlos, se los llevan a entrenar, bien sea natación, lo que sea, y lo que hacen es trabajar y los convierten en... En atletas y en atletas. Y cuando, durante los periodos sensibles, para Montessori los periodos sensibles son máximo hasta los seis años de vida. Es decir, si tú logras empezar a incentivar una habilidad antes de los seis años de vida, lo más seguro es que tengas un adulto exitoso en esa habilidad. Llámese música, llámese el área científica, llámese el área motriz. De hecho, bueno, ahorita vamos a revisar como los ambientes de aprendizaje de Montessori para ver cuáles son esas áreas que ella considera sensibles para el desarrollo de habilidades. Guau, es muy interesante esa parte porque en psicología nosotros decimos que lo que podemos hacer por un niño de los cero a los siete años va a marcar su historia. Y pues esto tiene un gran énfasis. En la estrategia de cero a siempre, profe, cero a cinco, el periodo más importante de la vida del ser humano. Bueno, ¿qué más nos habla Montessori? El ambiente preparado, organizado para el niño en su aspecto social, emocional e intelectual es importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella no dimensiona un aula de clase desordenada, ¿no? Ni un aula de clase en donde realmente no hay un ambiente rico para el aprendizaje. Entonces, las aulas Montessori tienen unas características bien importantes que ya vamos a volver a revisar. ¿Y qué otra cosa nos menciona de una manera relevante María Montessori? El rol del adulto, el rol del docente. En este método, a diferencia de la escuela tradicional, el docente definitivamente no es un transmisor de información. En este método, el docente es un puente entre el niño y el ambiente que lo circunda, que ha sido preparado previamente para que el chico pueda desarrollar sus habilidades en todos los ámbitos que Montessori trabaja. Es un mediador. Es un mediador, es un puente. Y hasta un potenciador, ¿no? Sí, exactamente. Lo que hace es guiar al niño por la adquisición de sus habilidades en cada uno de los ambientes de aprendizaje. Pero de ninguna manera enseñarle ni cogerle la mano para que escriba ni motivarlo. No, le incentiva. Le dice tal vez al principio de una manera muy sencilla cuáles son las indicaciones, pero no lo obliga ni lo lleva de la mano a recorrer cada uno de los ambientes de desarrollo de sus potencialidades. Me gusta este método. Es bonito, es muy bonito para primera infancia. Pero bueno, ya ustedes ahorita lo discutimos con respecto a la pregunta orientadora. Entonces, mira, para Montessori los adultos deben, uno, despertar independencia e imaginación. Es decir, el docente de ninguna manera le coge la manito al estudiante ni le ayuda a hacer las tareas, ni como mamá ni como papá les ayuda a hacer las tareas. Lo motiva, lo lleva, exactamente. Este método no es para nada asistencialista. Es un método en donde yo le sirvo de puente para que él mismo explore y adquiera y desarrolle sus potencialidades. Para Montessori, generar autodisciplina y bondad es uno de los objetivos del adulto. ¿Ven? El adulto genera autodisciplina. No le obliga, no le impone. ¿Hace que el niño se sienta lo suficientemente motivado como para realizar sus quehaceres? Sí, porque a veces llegan a cierta etapa, sobre todo en la adolescencia, en que si yo le impongo y lo toma como obligación, lo deja de hacer. Exactamente. Claro, este método es para primera infancia, profe. Este método, pues yo nunca he escuchado que se haya aplicado a otras áreas como básica, como media vocacional. Sin embargo, sí sé y en internet se encuentran muchos videos en donde incitan al padre de familia a usar aspectos de este método para educar en casa. No, pero es que la ventaja es que si yo lo trabajo en primera infancia, en el momento en que llegue a la adolescencia, no digo que va a ser más fácil, pero ya tendrá esas habilidades adquiridas y pues tengo que manejarlo de esa manera, no le puedo venir a cambiar la formación. Por lo menos será un niño autodisciplinado, un niño que realiza sus quehaceres porque sabe cuál es el interés de realizarlos y no porque a algún adulto le esté obligando a hacerlo. Son niños más disciplinados, más conscientes, con unas potencialidades un poco más desarrolladas que lo que lograría un niño en una escuela tradicional. Bien, otro aspecto con relación al adulto en la escuela Montessori. El adulto debe guiar al niño para que éste pueda explorar y cuestionar. Entonces, le permite abiertamente la exploración al niño y lo motiva hacia el aprendizaje. Despierta su interés en el aprendizaje muy seguramente a través del juego, el arte, la sensibilidad. Este método tiene en cuenta todos los aspectos sensibles del desarrollo del ser humano. No es que, bueno, te voy a poner a repetir las tablas, sino que te lleva a jugar con las tablas de multiplicar. De tal manera que el niño las aprenda sin necesidad de estar usando su memoria. Si usa su memoria, ya es porque ha hecho conexiones suficientemente fuertes o anclajes, si hablamos de Ausbel, para que pueda volverlas a traer a su cotidianidad. Pero no les obliga a memorizar una tabla del 2, ni una tabla del 4, ni nada de eso. Eso no es relevante para el método Montessori. O sea que el método Montessori tampoco es muy relevante para todos los tipos de personalidad de los padres, ¿no? Ni para las personalidades de los padres, ni para las personalidades del docente, ni para el modelo pedagógico de acuerdo al docente. Es decir, por eso hay ciertas características fundamentales que tenemos que leer del entorno al momento en que queremos aplicar un método Montessori. De hecho, miren, sí es posible usarlo, sí es posible diseñarlo con cosas básicas y bonitas. Cosas del ambiente, material reciclable, qué sé yo. En algún colegio distrital en donde yo pude trabajar algún tiempo, que queda en el centro de la ciudad, un colegio que ya ha disminuido considerablemente la cantidad de estudiantes, y que tiene muchas aulas vacías, ¿no? Porque ya empieza a sobrar como el aspecto de infraestructura. En donde llegan a estudiar niños de altísima vulnerabilidad, niños de contextos sociales, de padres recicladores, de madres que ejercen la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. En primera infancia, la orientadora diseñó en uno de esos salones vacíos un pequeño espacio Montessori, en donde diseñó pequeños rinconcitos de acuerdo a las áreas de aprendizaje de Montessori. ¿Qué usó ella? Se consiguió cojines para que se sentaran en el piso, buscó herramientas del medio relacionadas con texturas para generar ciertos, algunos de los rincones. Se consiguió una grabadora elemental que ya la iban a echar a la basura, con algo de música en una USB, sobre todo música de diversos géneros. Consiguió algunos instrumentos musicales que le habían regalado otros maestras de sus nietos que ya no los usaban. Instrumentos musicales, por ejemplo, un tambor, ¿cierto? Por ejemplo, una flauta. Y eso los fue asignando hasta que enriqueció sus rinconcitos. Ahorita vamos a hablar de esos rincones del aprendizaje. A esa aula traían a los niños de 3 a 6 años, más o menos lo que es primera infancia. No había momento del día más delicioso que ir al aula del orientador. Era feliz. Era lo mejor que les podía pasar porque allí eran libres. Simplemente los ponían en filita y les decían, ¿quién quiere ir al rincón tal? Empiezan. Cuando les digamos, cambian de rincón. Ellos se lanzaban, generalmente iban primero al del lenguaje, que tenía cuénticos para bojear, y al de la música porque tenía los instrumentos. Entonces, se dividían y rotaban. Después de eso seguía el descanso, pero eso ya era un descanso. No, y además, qué genial, porque, o sea, no, es que yo me los imagino, y como no lo cuentas, uno dice como, ¡ay, qué chévere! Los chicos de servicio social hicieron la decoración, es decir, pintaron, hicieron en la pared dibujos. Todo el mundo aportaba, era el faloncito, era un salón grande, pero era un salón tan bien dotado, tan absolutamente bien dotado, que era muy rico ir allí. Hasta un televisor viejo, el más viejo del colegio estaba allá, porque había películas de vez en cuando, pero era únicamente para niños de primera infancia. ¿Quién lo diseñó? La orientadora. ¿Con qué? Con las uñas. No había nada comprado, la rectora no le había regalado nada. Bueno, le regaló lo que sobraba del colegio. Le dejó el espacio. Le dejó el espacio y le regaló lo que iba a botar. Pero hizo un buen trabajo, porque es que con la imaginación se pueden lograr grandes cosas. Listo, entonces íbamos con las diapositivas. Tan chévere. Sí, realmente uno cree a veces que no cuenta con las herramientas, pero puede que sí. Puede uno ir diseñando uno a uno los ambientes de aprendizaje a medida que se va presentando la oportunidad. De pronto hoy podemos empezar únicamente con lenguaje, pero uno no sabe el año entrante si ya pueda construir dos rincones más. Ya los vamos a revisar. Además que se genera esa conciencia, no sé, la adquisición del espacio, la pertenencia del mismo y lo que hacen es seguir fomentando ese proceso, ¿no? Sí. Y bueno, se fue la orientadora y las mismas docentes siguieron cuidando el espacio porque sabían que les era funcional. Entonces, condiciones de la mente de aprendizaje de Montessori. Bueno, esos alimentos de aprendizaje de Montessori tienen unas condiciones específicas. Por ejemplo, lo primero que debe dar es un material atractivo y al alcance y en orden. Ay, miren, Montessori exige el orden, el orden permanente y le enseña a los niños a manejar el orden. Entonces, el niño ya ve que cambiaron el cuento para el área que no era y viene, lo trae y lo ubica en su puesto. Bueno, eso genera otras habilidades, ¿no? Los espacios deben ser abiertos y ordenados por áreas. Entonces, ya les mencionaba yo que existen unos rincones específicos y que el espacio debe ser lo suficientemente abierto para que los niños puedan transitar. Otro aspecto está relacionado con que los ambientes deben estimular el aprendizaje y la independencia. Es decir, el docente debe estar en un sitio específico, dar la vuelta, girar en torno a los espacios de aprendizaje, pero no estar insultando al niño, oiga, quédese quieto, devuelva-se a su ambiente. No, nada de eso, nada de eso. Cada niño debe ir generando sus propios procesos autónomos y ser lo suficientemente independiente. Entonces, bueno, ya ven, lo primero que tenemos que hacer como docente es concientizarnos de cómo específicamente son los espacios Montessori y el rol que nosotros jugamos en un ambiente Montessori. Montessori no debe ser el profesor cantaletoso ni el profesor que los está jalando del brazo, no tiene nada que ver con esas técnicas un poco mandadas a recoger. Muy bien. Montessori nos habla de tres elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella los llamó triada. ¿Y quiénes conforman la triada? Primero que todo, el ambiente, que es un ambiente específico, es un ambiente bonito, es un ambiente rico en estímulos. Entonces, está el niño y está el adulto. Y los papeles de cada uno se diferencian considerablemente. Montessori mencionaba y era muy respetuosa de todo lo relacionado con el proceso de desarrollo de la personalidad del niño y de las niñas y la forma autónoma en que ellos tienen derecho a desarrollar su personalidad. Permitía el desarrollo intelectual, psíquico y social a través de sus ambientes de aprendizaje y pensaba mucho en los principios de libre elección, desarrollo de la voluntad y acción y respetaba la educación como ayuda para la vida. Listo. Entonces, estas son las áreas de trabajo según el método pedagógico de María Montessori. Vamos a mencionarlas rápidamente. Perdón. Vida práctica, sensorial, rincón de matemáticas, rincón de lenguaje y rincón de ciencias. Hay otro sexto ambiente, pero en este momento solo vamos a mencionar como esos cinco que se relacionan un poco también con los pilares de la educación inicial. Súper chévere. Sí, es bonito, es muy bonito. Y me gusta el orden. Me encanta el orden. Por ejemplo, el de vida práctica. Mira, la siguiente diapositiva yo la relacioné con el rincón de la vida práctica. ¿Cómo qué aspectos puede uno trabajar en el rincón de la vida práctica? Primero, modales y cortesía está relacionado con la vida diaria y el cuidado del sí mismo o de la persona. Entonces, si ustedes buscan en YouTube algunos videos relacionados con cómo es un aula de Montessori, bueno, van a encontrar algunos videos muy avanzados de aulas en Estados Unidos y en Europa y qué sé yo. Sí, muy bien condicionadas. Pero la idea es esta. Lo primero que hace el niño al ingresar es saludar, aprender a pedir permiso, colocar sus cosas en un espacio definido. No es que yo entro con todas mis cosas, me siento en el aula del lenguaje y tiro mi maleta allí. No, existe un ambiente, un pequeño espacio en donde todos podemos ubicar nuestros objetos personales. Y lo primero que debe hacer el niño es a cuidar del orden, ingresando, esperando su turno para dejar sus objetos personales y poder dirigirse hacia el área de aprendizaje en donde está trabajando en el día específico. Quiere decir que probablemente cada día de la semana trabaje en una de las áreas. En relación al cuidado de la persona, debe haber un espacio en donde, por ejemplo, vamos a hacer una rutina para aprender a lavarnos las manos, a organizar las cosas. Debe haber un espacio en vida práctica en donde yo pudiese aprender a lavarme los dientes como un ejercicio, es decir, yo debo traer mi cepillo de dientes y tenerlo en mi espacio y donde yo pueda aprender a atarme los zapatos. Yo conocí uno que me gustó mucho que era Montessori, Rincón de la Vida Práctica, pero estaba basado en ser un buen peatón. Ok. Entonces, la profesora hizo unas cosas muy bonitas porque generó el semáforo, les enseñó a... Uy, pero eso les tocó muy duro. Porque había cosas que yo no sabía. Por ejemplo, yo no sabía que para cruzar, o sea, les colocó los espacios, les colocó las X, dónde está la línea, dónde debíamos pasar. O sea, todo. Y los niños todos hermosos cruzaban y se fue generando el impacto con los papás porque los papás cruzaban por donde no era. Entonces, estaba pasando que los niños se ponían a llorar y decían, ¡No, papá! ¡Acá no! ¡Acá no! Entonces, fue muy bonito porque enseñaba también a ser un buen ciudadano. Y eso hace parte del rincón de la vida práctica de Montessori. Por ejemplo, vamos a revisar básicamente el siguiente que tengo acá que es el rincón del lenguaje. Entonces, ¿qué debería tener un rincón del lenguaje en un aula Montessori? Debería tener juegos sensoriales y debería tener un espacio relacionado con los cuentos, por ejemplo. Juegos sensoriales como cuáles, de pronto títeres, de pronto trabalenguas o algunas actividades que ayudaran a que el niño desarrolle su lenguaje. Cuentos, ojalá imágenes, en donde incluso el mismo docente o los padres de familia podrían construirlos a través de la elaboración de muchos dibujos, ¿no? Solo dibujos, para que el niño aprenda a leer imágenes y posteriormente aprenda a escuchar los cuentos leídos a través de la palabra o con la palabra del docente. Hay docentes que tienen una increíble habilidad para darle sonoridad a los cuentos, ¿no? Y realmente logran entretener. Así uno no tenga la habilidad con que tú compres un cuentico o que lo diseñes tú mismo o que te lo inventes y empieces a leerle a tu hijo o a tu hija de máximo seis años, lo más seguro es que se va a encarretar. Lo digo por experiencia propia. Yo me invento el cuento y aunque no tengo la capacidad, ¿no?, de darle todos esos matices a mi voz, ella me pone toda la atención hasta el final. Y termina repitiendo de qué era. Ajá. Yo los pongo con los adultos. Si yo logro que el adulto me preste atención, el niño lo va a hacer. Oh, sí. Entonces, entreno primero con los adultos. Entonces, es chistoso. No, yo soy buena para leer los cuentos, pero soy mala para inventármelos. Entonces, siempre terminan en tragedia o el monstruo. Creo que eso no va a ser para el área Montessori. Exacto. No, ese no. Listo. Mira, en matemáticas, el rincón de matemáticas debería tener suficientes estímulos para que el niño empiece a tener un acercamiento a qué es cantidad o símbolos. Entonces, bueno, no sé cuántas cuencas, cuántas piedras, cuántas maderas puedas ir teniendo para que el niño aprenda a verificar cantidad. Ahorita vamos a ver rápidamente un videíto que espero nos alcance el tiempo. En el rincón de ciencias puede ser la huerta en la cual podemos trabajar todo lo relacionado con ecología y cómo investigar, ¿no? Todo lo que son las plantas, cómo se realiza un cultivo, qué sé yo, desde que son muy chiquititos. Bien. ¿Cómo armar un ambiente Montessori? Entonces, bueno, vamos a revisar cómo armar un ambiente Montessori. Primero, debe tener en cuenta la cantidad de niños y las edades. Es decir, si mi curso es muy grande y adicionalmente yo tengo niños de seis años y de nueve años, pues no sé si el ambiente Montessori me pueda servir para que, no sé, los aprendizajes sean los que yo quiero promover. Segundo, si los niños ya han pasado por otros tipos de metodologías como la tradicional, pueden venir muy adaptados a la cantaleta del docente, ¿no? Y puede ser que sus niveles de autonomía estén muy disminuidos. Así que habría que empezar por generar todos esos procesos de autonomía lo suficientemente fortalecidos para que el niño pueda hacerse cargo de su paso por cada uno de los ambientes. Al usar el método Montessori es importantísimo dividir el espacio por áreas o rincones las cuales ya mencioné. Debe ser un ambiente muy ordenado. Vuelvo y digo, no es que la maleta del niño esté en el área del lenguaje o en el área de la música, en el área sensorial y el área donde debería estar la maleta esté vacío. Los materiales deben estar al alcance para que puedan tomarlos libremente y así guiarlos en el uso de estos. Es decir, el niño debe tener acceso a todos los materiales. Cuidado, coja el cuento porque lo rompe, no. Hay que buscar la manera, la estrategia de enseñarle el cuidado del objeto, pero él debe tener el alcance hacia el objeto. La actitud del docente debe ser de guiar al niño y estar en función de él permitiéndole la libertad de elegir. ¿Sí ven? Guía al niño, pero definitivamente no lo castiga ni lo obliga. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente el video que les quiero mostrar. ¿Cuánto dura? Cuatro minutos. Cuatro minutos y empezamos a partir de este. Esto lo que quiere decir el sentido estereognóstico consiste en que el niño o que las personas no veamos lo que son los objetos, adivinemos lo que es un objeto utilizando solamente el sentido del tacto. Esta parte me parece muy importante que la podamos trabajar en casa porque en los colegios tradicionales esto no se ve en absoluto. De ninguna manera los niños se ponen a adivinar, por así decirlo, objetos utilizando solamente el tacto. Entonces, es muy bueno que en casa hagamos con nuestros hijos este tipo de actividades para que el desarrollo de este sentido no lo dejemos pasar por alto. Os voy a hacer aquí la presentación casera, la idea casera de esta actividad que he hecho para vosotros y que la podéis ver y la que hago yo en casa con mis hijos. Aquí, como veis, tenemos diferentes figuras geométricas que el niño va a reconocer a través del tacto. En Montessori, en los ambientes Montessori estas figuras geométricas son de color azul y son sólidos de madera. Son unas figuras geométricas muy, muy bonitas y bueno, aquí nosotros tenemos la versión casera de ellas. Estas figuras geométricas que tengo yo pues son de plástico y no están sólidas, están vacías. Son las que yo utilizo con la mesa de luz y son unas figuras que luego más adelante cuando los niños empiezan a ver volúmenes son muy buenas porque se les levanta la tapita y aquí se pueden rellenar y se pueden ver los diferentes volúmenes. Entonces, está muy bien si queremos tener una... vamos, queremos comprar algo que lo podamos utilizar de muchas formas. Yo, como los he estado utilizando a día de hoy con la mesa de luz me pareció buena idea poder utilizarlo también para realizar con mis hijos esta actividad. Es cierto que no son tan perfectas como las que vienen oficialmente en Montessori pero como estamos trabajando en casa con los niños tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos. Entonces, si yo ya tenía estas herramientas en casa pues les he querido sacar mucho más partido y también presentaros a vosotros esta forma. Os dejo en el blog un enlace si queréis ver este material yo lo compré en Amazon si lo queréis echar un ojo y podéis ver las diferentes formas que lo podéis usar vosotros. Bueno, la idea de la actividad consiste en reconocer las diferentes figuras geométricas utilizando nada más que el sentido del tacto. Por eso las podemos tapar y que meta las manos dentro o podemos poner al niño una venda sobre los ojos y que vaya tocando en las diferentes figuras. Vaya viendo lo que son todos los lados los vértices y así vaya viendo él cuál es la figura geométrica que corresponde. Hay una parte que es muy importante cuando nosotros le demos al niño este material le tenemos que decir de forma correcta los nombres de las diferentes figuras geométricas. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a trabajar en esta actividad con niños de 3 a 6 años más o menos. Y en este momento el niño tiene la mente absorbente el niño está absorbiendo todo el conocimiento que nosotros le estamos dando de forma que si le estamos explicando algo de forma incorrecta o con una palabra incorrecta el niño no va a aprender para así de esta forma incorrecta. Por eso es tan importante que le digamos al niño las palabras correctas. En este material viene aquí una guía de cuáles son los nombres de las diferentes figuras geométricas. Y esto está muy bien a modo de chuleta para padres que no se acuerden exactamente de los nombres de las diferentes figuras geométricas. Por ejemplo esfera pues aquí tenemos la esfera o el cubo que son las más fáciles vamos a decirlo así que son las que todos nos acordamos. Pero por ejemplo aquí tenemos la pirámide cuadrada entonces nosotros ya sabemos que esta es la pirámide cuadrada que tiene la base cuadrada y ya podemos al niño enseñarle de forma correcta estos nombres porque el niño lo va a absorber no es como nosotros los adultos que muchas veces a la medida se nos ha olvidado ¿no? pues al niño no esto ya se le queda grabado en su mente y se le queda grabado casi por así decirlo en su persona. Entonces vamos a ser rigurosos y vamos a decirle bien los nombres de las figuras geométricas. Y bueno nada aquí os dejo esta idea de actividad que veis que es bastante sencilla y que la podéis hacer con vuestros hijos para que vayan desarrollando por un lado el sentido este diagnóstico a través del tacto reconocer las diferentes figuras geométricas igualmente el niño está ampliando muchísimo su vocabulario puesto que está aprendiendo de forma correcta los nombres de las figuras geométricas y nada espero que esta actividad os haya gustado la hagáis en casa con vuestros hijos y me compartáis qué tal vuestras experiencias nos vemos en el siguiente vídeo un saludo muy fuerte Listo queridos estudiantes entonces ya vieron un vídeo relacionado con el método Montessori para que ustedes se den cuenta que efectivamente aunque esta señora tiene un material ya bastante elaborado efectivamente con materiales del entorno se puede buscar desarrollar habilidades sensoriales motrices finas y demás y creo que nosotros los hacemos hasta mejor cuando los hacemos en casa somos un poco más la creatividad me gusta o sea no digo que comprar una que otra cosa no es bonito no obvio hay cosas hay materiales increíbles por ejemplo hay un producto colombiano que casi no compramos que son los juegos de madera esos juegos son espectaculares y casi nadie los regala todo el mundo prefiere los muñecos en plástico y demás pero esos juegos son supremamente impactantes para los niños mira sabes que se me ocurrió en ese momento el uso de semillas de diferentes árboles que traen diferentes formas y que efectivamente están muy relacionadas con las formas geométricas la naturaleza es tan sabia que absolutamente todo lo que encuentras a tu alrededor tiene una forma geométrica entonces bueno dediquémonos a recolectar un poquito acerca de semillas y demás para que juguemos con los niños y dedicamos nuestro rincón sensorial en torno a las semillas y ahí adicionalmente vamos trabajando la parte de la ecología y el rincón de la ciencia profe entonces ya para concluir cuéntame tú cuál es tu opinión personal acerca del método Montessori bueno yo di unas pequeñas largas cuando iniciamos si es uno que no es para todo el mundo ok o sea es importante que nosotros siempre tengamos presente que hay métodos modelos que son para unas personas y otros que son para otras porque esto requiere mucha independencia poca cataleta yo casi ningún tipo de cataleta hay personas que les encanta la cataleta entonces pues este método no les va a servir me encanta por el orden me encanta por la creatividad y me encanta porque pues uno trabaja con lo básico y puede lograr un impacto supremamente significativo además que logra la integración o sea imagínate los muchachos siempre van a necesitar realizar su servicio social entonces los niños podemos integrar a los de once siempre va a haber un espacio que es el espacio feo o abandonado de un colegio o de una escuela siempre lo hay o sea el que diga que no es mentira siempre lo hay y pues darle ese espacio a los niños los saca de un mundo como tan adverso y les ayuda a aprender muchísimas cosas y sobre todo a identificar por ellos mismos qué es lo que les gusta lo que hablamos con la profe es que siento que este mundo les exige mucho a los niños y no les deja explorar con lo que realmente quieren hacer o con lo que realmente son buenos yo veo niños y niñas que están sobre exigidos tú tienes que tocar piano tienes que nadar tienes que hacer gimnasia encima eso tienes que ser la número uno en la clase es muy cruel o sea que sea feliz es lo más importante que sea feliz es lo más importante mira profe nosotros nosotros los de esta generación crecimos en ambientes muy limitados en donde no se podía coger ni tocar nada porque todo se dañaba entonces te regalaban un juguetico sí perdón te regalaban un juguetico en Navidad y lo tenías que tener todo el año guardado en un armario mirándolo de lejos para que no se dañara ay sí o lo colgaban en la pared eso era traumático ¿qué pasa ahí? pues que no teníamos el derecho a explorar a conocer nuestro ambiente a generar más creatividad a través de los elementos que nos concebía el ambiente próximo entonces bueno que esta sea la oportunidad para liberar al niño del aula tradicional de clase de pronto a muchos no les parece de pronto a otros sí pero bienvenido bienvenido la oportunidad de acercarse a diversos métodos pedagógicos para la primera infancia que probablemente nos van a generar una más resistencia de la situación en la aprendizaje entonces no siendo grandes queridos estudiantes les diríamos al final de esta sesión de hoy espero activamente sus participaciones y estamos muy pendientes de colaborarles en lo que se pueda pero fue muchísimas gracias muy chévere a ti y a ustedes por su tiempo hasta luego gracias gracias Gracias.